¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy información, tenemos información del nuevo mercado que ya está disponible, por supuesto es una beta ¿vale? en la cual os podéis registrar pues ya mismo ¿vale? si nos habéis registrado hace tiempo seguramente ya tengáis acceso, si os habéis registrado pues ayer o en estos días os darán acceso en un futuro ¿vale? pero bueno podéis directamente ir pidiendo acceso con que pongáis en google ubisoft market ¿vale? o mercado ubisoft, mercado rainbow six vais a ver que os sale en primer link no tiene desperdicio ¿vale? bueno el nuevo mercado, vamos a verlo un poco, vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que ofrece y un poquito cómo funciona, ayer lo estuvimos probando en directo, no tengo los clips porque se me corrompieron pero bueno estuvimos comprando y demás, de todas formas ahora os enseñaré que es muy sencillo y que es instantáneo ¿vale? se te aplica al juego al momento, entonces bueno por aquí, este es el marketplace de Remusic Seeds ¿vale? ya busques vender algo o no quieras comprar algo nuevo te ayudamos y perdón no quieras comprar algo nuevo te ayudamos y si no ves algo al precio que buscas publica un pedido de compra y esperar a que lleguen nuevas ofertas para empezar explorar las categorías que hay debajo o ve a la pestaña comprar ¿vale? como veis aquí tenemos tres pestañas ¿vale? tenemos nuestro saldo aquí arriba a la derecha también para que lo tengamos ubicado ¿ok? y bueno las tres pestañas las estoy tapando con el jepeto pero ahí las tenéis ¿vale? que es comprar, vender y mis transacciones ¿ok? entonces nada, tenemos al inicio donde podemos ver todo el catálogo, tenemos una explicación de cómo funciona ¿vale? como sabéis para comprar y vender sin problemas en marketplace de Remusic Seeds asegúrate de tener tus créditos suficientes para la transacción importante, solo se pueden usar créditos de pago ¿vale? no se pueden usar créditos amarillos pues alguien tiene la duda ¿vale? si necesitas más créditos inicia sesión en Remusic Seeds y puedes comprar créditos y demás vale aprovechando esto que habrá mucha gente un poco disgustada porque no tendrá créditos este estilo voy a hacer un sorteito ¿vale? aprovechando lo del marketplace este mes estamos ahora bueno ahora justo es 31 en febrero ¿vale? aprovechando que me cumple el domingo pues vamos a hacer un sorteo ¿ok? de un par de créditos Rainbow Six que tengo por ahí que tengo unos códigos ¿vale? os voy a sortear para enteraros del sorteo lo mejor es que me sigáis en Instagram ¿vale? seguro que cualquiera que esté viendo este vídeo tiene Instagram me seguís ahí abajo ¿vale? o en Twitter que es igual si no tenéis Instagram y si no tenéis nada de eso pues en TikTok aunque no sé si lo publicaré en TikTok pero bueno lo tenéis ahí le dais amor que por ahí voy a avisar ¿vale? de sorteo para que compréis algo en el marketplace así que nada una vez visto esto vamos al medollo ¿vale? le podemos ir directamente a comprar para que nos sacan todos los artículos o podemos ir por categorías ¿vale? apariencias de arma accesorios de cabeza ¿vale? podemos ir a uniformes lo que queráis bueno importante esto es para obviamente PC ahora mismo creo que si sois de consola también podéis comprar aunque no está implementado dentro de las consolas creo el mercado creo igual sí por lo menos ayer juraría que no estaba y bueno esto lo implementarán in-game ¿vale? de momento lo mejor es que uséis pues Google Chrome Opera X lo que sea cualquier navegador para entrar y bueno también a la duda de si se puede transformar en dinero real cualquiera de los artículos de momento no pero no me extrañaría que en un futuro esto cambie ¿vale? ahora hablaremos de ello bueno como veis en apariencias de arma tenemos todas las armas todas las apariencias que ha ido poniendo la gente de momento no están todas las skins del juego porque no se puede o sea no están beta vaya no se ha actualizado pero hay muchísimas skins como veis hay hielos negros hay armas del Six Invitational de 2020 hay un montón de skins incluso el de chaquetilla que está seguro que lo tiene mucha gente ¿vale? está por aquí el mezclador que está bastante caro como veis hay un montón de skins podemos ir pasando páginas etcétera etcétera ¿vale? ¿cómo funciona? pues muy sencillo por ejemplo deslumbrado ¿vale? esta skin imaginad que la queremos ¿ok? como veis nos dice que es una apariencia de arma que en qué año salió ¿vale? y que es épico ¿vale? se vendió la última vez alguien la ha vendido la última vez por 120 monedas ¿vale? los rangos actualmente hay gente que la vende por 120 Rainbow Six Crédits hay gente que la vende por 100.000 fumaos y no fumaos ¿vale? y órdenes de venta 243 o sea que se está vendiendo bastante dentro de lo que cabe bueno a ver 243 para que es todo el público de Rainbow es poco pero bueno estamos en una beta no todo el mundo tiene acceso ¿vale? entonces aquí si quisiésemos comprarlo bueno yo en este caso no puedo porque ya lo tengo voy a buscar una skin que no tenga esta seguramente no la tenga ¿vale? por ejemplo si queremos comprar esta que también está en un rango de precios ¿vale? yo aquí pondría por cuánto la quiero comprar imaginaos 120 es por lo que se vende pues a lo mejor yo puedo intentar negociar digo mira yo lo quiero comprar por 110 ¿vale? y le daría a realizar orden y se compra o que lo quiera 120 pues como seguramente haya gente vendiéndolo en el momento que ponga 120 le dé a realizar orden se me va a comprar prácticamente instantáneo ¿vale? entonces es muy sencillito comprar podéis pagar más si queréis pujar más podéis poner el precio que queráis y la gente lo puede comprar y bueno lo más importante a la hora de comprar es que tenéis lo de los filtros ¿vale? aquí que imagino que irán actualizando donde tenéis todo ¿que queréis comprar solo uniformes? filtráis por uniforme ¿que queréis uniformes únicamente legendarios? filtráis uniformes legendarios ¿vale? que queréis filtrar yo que sé por temporada podéis elegir la temporada que queráis ¿vale? fijaros cositas que saliesen en la temporada 2 veis esta cabeza por ejemplo o estos amuletos ¿vale? que seguro que alguno tiene algún este amuletillo que sepáis que se están comprando y se están vendiendo ¿vale? sí que es verdad que esto a ver lo idóneo es que si queréis vender rápido vayáis ahora porque imagino que ahora mismo el mercado está un poco desequilibrado a lo largo de estos días se equilibrará lo mejor que podéis hacer ahora es es registrarlos lo antes posible y vender porque hay muchos amuletos que la gente los va a comprar y luego no los va a querer o el mercado es posible que el amuleto sobre todo se estanque por ejemplo este amuleto se vende por 100.000 ¿vale? esto es un mineral ¿ok? órdenes de venta cero nadie lo quiere pero bueno ahí está ¿vale? jugador del 6 invitational de 2018 entonces bueno que sepáis que se están vendiendo un montón de cositas ¿vale? si queréis ir años más viejos fijaros estas skins son súper antiguas bliis que se venden por 200, glaciar que si queréis comprar glaciales pues están obviamente están 7.000 están bastante caros pero bueno 7.000 es más o menos asequible lo que pasa es premiar una pistola ¿vale? podéis filtrar por la gente, por el arma si queréis buscar algo concreto de arma incluso podéis buscar por evento ¿vale? Imaginad que queréis algo de Showbound Pues aquí tenéis O de, yo que sé, queréis algo de Grand Lathen Por ejemplo, que es un evento que ya hace tiempo que no sale Que salió hace mucho Pues fijaros, el valor de cabezas de Warden Esa skins, o sea Ahí lo tenéis, la verdad es que está bastante guay Aquí podríais comprar, por ejemplo, la maestría decorativa Por 300 monedas Que no está mal, la verdad es que está un poco caro Y bueno, ahí tenéis todas las skins Aunque estas, claro, van a ser exclusivas Fijaros esta de Fuce, que chula Vale, y por supuesto podéis también buscar, por ejemplo, skins universales Que yo, por ejemplo, el otro día compré en directo Me pillé esta, la de Cebra y la de Leopardo Y me hicieron gracia Vale, podéis comprar, por ejemplo, Attachments Que antes valían un montón, ya la valen esto Vale, tenéis aquí el de Serpiente, por ejemplo, también O sea, que podéis comprar cualquier Cualquier cosita universal También, si buscáis cosas universales Por temporadas Vale, podéis clasificar también Muy interesante, yo, por ejemplo, por aquí en temporada estaba buscando Estoy buscando Una skin en concreto de temporada que me interesa Pero no sé yo, ¿eh? No sé yo si va a estar Tendría que buscar en profundidad Creo que es esta, pero no estoy 100% seguro No sé, pero esta está chula También, ¿ves? Esta la venden por 240 Esto es un poco más caro Vale, y bueno, aquí, por supuesto Vais a encontrar cosas raras Por ejemplo, el otro día estuvimos viendo Que sé, el Jagger tiene por aquí Mira, podéis ordenar también Podéis poner un montón de cintos Vale, vamos a poner que son más caros Y fijaros, esta cabeza del Jagger Yo no sé, no la he visto nunca Vale, 25.000 créditos Es rarísima El uniforme también Súper chulo, ¿vale? Y bueno, por aquí tenéis cositas también del Jagger Fijaros, esta vale 180 O sea, que está ahí todo, ¿vale? Y luego Tema de vender, ¿vale? Podéis vender lo que queráis Si vais a vender se abre vuestro inventario Este es mi inventario No está todo, que es lo que os he dicho A mí no me deja vender todo Pero aquí, por ejemplo, tenemos Pues lo que es mi inventario Mis cositas Entonces, por ejemplo, yo tengo un hielo negro De, yo qué sé De la... De Dock, ¿vale? Y me dice que he vendido por última vez Por mil chapas Los rangos de precios están entre mil y cien mil ¿Vale? Hay mil ocho personas interesadas en vender Y hay 959 Perdón, si mil ocho Ocho personas interesadas en vender Y 959 personas interesadas en comprar Imagino que en comprar seguramente Por este precio Yo ahora mismo aquí, si pongo esto Le doy a vender Y automáticamente Esta skin de hielo negro Se me vendería ¿Vale? Yo no he vendido nada Por el momento, creo Porque no estoy muy interesado en vender En Rainbow Pero bueno, si vosotros estáis interesados Que sepáis Que es muy sencillo Te veis Yo aquí tengo un montón de cosas Tengo esto, por ejemplo Que vale 1.250 Tengo otra cosa por aquí Que valdría 300 ¿Vale? O sea, hay un montón de skins Un montón de cositas Que podéis, ya os digo, vender Un retrato por aquí Por 200 Para As O sea, las cosas de As Están súper subidas de precio ¿Vale? Entonces ahí fijaros que Podemos ir pasando páginas Y podemos ir vendiendo cosas No sé qué será Podéis mirar Podéis filtrar también Porque es lo más caro que tengáis ¿Vale? Le dais a esto ¿Veis? Yo por ejemplo Lo más caro ahora mismo Es esta cabeza de Parabellum Que se vende a 1.662 ¿Por qué? Nadie lo sabe ¿Vale? Pero bueno, ahí está Uniformes de Ivana Y demás ¿Vale? Cositas así Fijaros, esta cabeza Se vende a 450 No está mal Entonces bueno Que tengáis en cuenta esto ¿Vale? Que se pueden Se pueden vender todas las cosas Y luego tenéis Transacciones Por si queréis un histórico ¿Vale? Yo por ejemplo Tengo puesto a la venta Bueno, esto Por hacer la coña El otro día en stream ¿Vale? Que estoy vendiendo una cabeza 33.000 pavos Y luego por ejemplo He puesto a comprar Un graciar por 250 A ver si cuela ¿Vale? Si cuela, cuela Y si no Pues no, se puede editar ¿Vale? Y luego pues lo que yo he comprado ¿Vale? He comprado por ejemplo El cebra, el lopardo Y la cabeza de hemoglobina De Kassel ¿Vale? Podéis ver cuándo la habéis comprado Qué día Y demás Así que bueno Este es el mercado ¿Dudas que pueden surgir? ¿Se podrá conseguir esto Con dinero real? A ver Yo entiendo Porque es que Esta es una teoría mía ¿Vale? Si os fijáis hace tiempo Hace unos meses Bueno, hace ya varias seasons La tienda de Ubisoft Se recortó muchísimo Si entráis al juego Faltan mogollón de bundles Yo creo que la idea de Ubi Es que los bundles Los van a sacar solo temporales Los vas a poder comprar ¿Vale? Y una vez comprados Aunque sea con chapas amarillas Luego los van a quitar de la tienda Y no van a volver De tal forma Que el mercado Vaya a coger más fuerza Y que la gente se mueva Dentro del mercado En lugar de con los objetos Dentro del juego ¿Eso qué quiere decir? Que si por ejemplo Ahora hay un bundle de Maverick De bosque Si lo compras ahora En tres meses O sea en un mes y poco Lo quitarán de la tienda Yo supongo que van a hacer esto Y a partir de ahora Solo se podrá comprar Aquí Lo que viene a ser en el mercado Imagino que si hay deficiencia En algún artículo Igual lo vuelven a sacar A la tienda y demás Pero en principio Yo creo que esa es la idea ¿Vale? La segunda idea Que yo creo que debería tener Ubisoft en mente Porque estoy viendo Que está haciendo lo mismo Que Counter Es que en un futuro Espero que no muy lejano Veremos a ver si ahora En febrero nos dan noticias Yo supongo que anunciarán Una actualización En Rainbow A nivel gráfico Para que las skins Se vean mejor Para que la ropa Se vea mejor ¿Vale? Para que todo Se vea mucho mejor Porque es verdad Que gráficamente Rainbow Six Está un poco bajo Comparado con el resto De competidores ¿Vale? Valorant es un juego Mucho más moderno Counter Strike Ha sacado una versión Mejorada Yo que sé que más juegos Hay Call of Duty Es bastante más modernos Tienen otros motores De gráficos Finals Cualquier juego Que penséis Suter ahora mismo Tiene mucho mejor gráfica Que esto Entonces Yo creo que la idea Será hacer eso Y una vez que hagan eso Potenciarán mucho más El mercado Porque igual Este uniforme Que aquí se ve súper feo Luego con una mejora gráfica Este uniforme Igual luego se ve brutal ¿Sabéis? Entonces a ver cómo Cómo lo gestionan Yo imagino que hará algo así Rainbow Y luego también En un futuro Si esto pega fuerte Imagino que saldrán Waves Igual que pasó con Counter Donde esto Lo puedas transformar En dinero real Con lo cual A ver cómo lo hacen No sé cómo lo harán Esto es una especulación mía No sé si ocurrirá Pero bueno Que sepáis que igual Es posible que en un futuro Pues Bueno Se puedan transformar Estas cositas Ya os digo En pasta real No sé si se habrá Un lavado de dinero Por aquí Pero bueno Eso es una opinión ¿Vale? Y no una realidad Vaya Así que nada Con esto queda más o menos Todo explicado Espero que os haya gustado Un poquito el mercado Ya os digo Registraros en la beta Si queréis entrar Podéis comprar cualquier skin De momento Bueno Cualquiera no Se tiene que aún actualizar Y nada Espero que os haya molado Nos vemos en stream Como siempre Un poquito Fíjense Chao Chao Chau 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 Gracias.